¡Hey, listos! Bienvenidos a Casa Deportes y bienvenidos a la final de temporada con el Nothing and Forest, el bosque de la Premier League, el Nothing and Forest. Como pueden ver en sus pantallas, estos son de los partidos que les hablaba en el episodio de ayer, por si no lo han visto siempre hay un link en la parte superior de la izquierda. Vemos que le ganamos al Watford y empatamos con el Arsenal en un partido que estuvo cardíaco y Brita Somba Longa lo empató en los últimos minutos contra el Watford. Los goles no recuerdo muy bien que los hayan notado, pero por lo pronto en este episodio vamos a ver el partido contra el Newcastle, la final por la FA Cup contra el Crystal Palace y el último partido contra el Wigan Athletic. En la realidad está hundido en la miseria, no acaba de descender, estaban en la Premier League y ahora acaban de descender a la League One. Qué mal está pasando el Wigan Athletic, pero eso no nos interesa por lo pronto porque el Nothing and Forest se enfrenta a las hurracas al Newcastle. Vemos que estamos todavía en la primera posición a pesar de haber empatado, pero ahora solo son dos puntos de diferencia con el Chelsea. Se nos complica un poco y en un escenario posible el Chelsea tiene diferencia de goles mayores que nosotras. En este partido sacamos este cuadro porque después tenemos la final de la FA Cup y yo confío muy bien en el cuadro número B. Confío muy bien, con eso confío mucho en el cuadro número B. Y vemos que Ryan Gold está en un excelente momento, Valuli es uno de los que me ha fallado un poco, sobre todo en esta segunda mitad de temporada. Creo que no ha sido ese jugador que con el global que tiene, al igual que Derles González, deberían aportar más el equipo, ¿no? Y creo que no lo han hecho muy bien. Hablando de Derles González, vemos el balón que le pone James Wilson, sí es muy bueno. James Wilson lucha por ese balón, James Wilson intenta rematar, James Wilson, Ryan Gold. Ryan Gold que tomaba ese rebote y por poco anotaba el primer gol del partido, pero ahora es el Newcastle del que llega. Vemos el balón que le pone Musa Sissoko a Jack Kolbach que la prende con la izquierda al minuto 45. Cuando nos íbamos a ir al descanso, estos son goles psicológicos. Y no, no era este Sissoko, era la Sina Traoré que le pone el balón a Jack Kolbach que anota su segundo gol de la temporada. Y ahí, Dios mío, se complica el partido, tiro de esquina, el remate es de Gary Brille, cae a Oli Brodkett que remata en el fondo. Sí, Darlow, el ex Nottingham Forest, está salvando la puerta del Newcastle. Ataca el Nottingham Forest, Ryan Gold, Ryan Gold remata, Darlow en el fondo, no lo puedo creer. Esto es karma, esto es fútbol, ataca el Nottingham Forest, Derlis González es derribado en el área. Penal, penal para el Nottingham Forest. Y le dan a los youtuberos la controversia de inmediato porque expulsan, no se la piensa. Musa Sissoko se la expulsó, vemos que Ledson celebra, pero si vemos la reiteración. A ver, le dan a los youtuberos, ayúdenme con esto. Ay, 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 le da el balón primero. Eso es mi libro, no es penal. Eso es mi libro, no es penal. Creo que nos acaban de regalar un penal, se lo doy a Derlis González porque fue el que fingió la falta o se equivocó el árbitro. Ay, 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 qué calientito se puso este final de partido. Así son las noches de Premier League, así son todos los partidos de Premier League. Noches mágicas, tardes mágicas, mañanas mágicas. La Premier League es mágica. Mágicas, apenas tercer gol en la temporada para Derlis González. Empatamos el partido. El Chelsea gana su partido. Estamos igualados en puntos, pero el Chelsea pasa a la primera posición por su diferencia de goles. Y nosotros tenemos que dejar de lado la Premier League por un momento porque tenemos que ir por la FA Cup. En la primera temporada perdimos en la final de la FA Cup contra el Tottenham. Y en la segunda temporada nos eliminó el Everton. En creo que apenas la segunda ronda ahora tenemos una oportunidad nueva y es una oportunidad inmejorable. En el episodio pasado le ganamos 2 a 0 al Crystal Palace. Ahí está el trofeo por el que estamos compitiendo por llevar la FA Cup a las vitrinas del Nottingham Forest. Sacamos el cuadro de lujo, el once de gala. A pesar de que vemos la novedad de Danny Ings y Britta Sommalonga. Porque no lo mencioné en el episodio anterior, pero Fabian Delph se lesionó. Y además de que no me ha estado gustando cómo ha jugado el Fabian Delphi, y posiblemente es uno de los que se irá del equipo para que lleguen los billetes. Y vemos que el Crystal Palace también saca su mejor equipo posible. Va a ser un partido de vida y muerte para el Crystal Palace, que también está luchando por entrar a posiciones de competiciones europeas. Nosotros estamos buscando ganar la Premier League. Y vemos que Scott Sinclair es el hombre que habla a la prensa inglesa. Porque es el héroe de Wembley que nos ha dado prácticamente dos finales de Capital One Cup. El primer... ¡Ay! ¡Déjasela a Danny Ings! Luis Holtby le quitó el remate a Danny Ings. Siguiente jugada Nottingham Forest. Estamos en el segundo tiempo. Un partido muy apretado. El remate pasa centímetros de la meta de Price. Danny Ings por poco anota. Y vemos... Y literalmente por poco ese balón no bajó, no bajó. Danny Ings no se la puede creer. Lealice, 2 minutos, 89. El Crystal Palace ataca. El balón le cae a Miles Jedinak. ¿Qué va a hacer el australiano Jedinak? ¡Ay! Ben Foster nos salva espectacular. Johnny Evans le dice, Ben Foster, te amo. Ahora es Yannick Bolasic con el tiro de esquina otra vez. Vamos a ver qué hace el Crystal Palace. Minuto 90. ¿Qué va a pasar? El remate es de Vanann. ¡No! ¡No! ¡No lo puedo creer! ¡No lo puedo creer! Minuto 90. Y anota el Crystal Palace. Recordamos esa final contra el Tottenham cuando Paulinho hizo un golazo. Inis. ¡Y en demonios es Inis! ¡No lo puedo creer! Nosotros nos montamos al ataque. ¡El remate es de Scott Sinclair! ¡No! ¡No lo puedo creer! ¡No lo puedo creer! ¡Scott Sinclair, el Ere de Wembley! ¡No! ¡No lo puedo creer! ¡No lo puedo creer! Perdemos la final de la FA Cup contra el Crystal Palace. Scott Sinclair tuvo el empate. Pero el poste nos dice que no. Y Alex 2 de inmediato me levanto del banquillo. Voy con los muchachos. Les digo, bien, bien luchado hasta el final. Pero tenemos otra final en el camino. Otra final y es contra el Wigan. ¿Y por qué digo que es otra final, Alex, youtuberos? Porque si queremos ganar la Premier League tenemos que ganar 6-0. Así es. La diferencia, ellos tienen 5 goles sobre nosotros. Así que tenemos que meter 6 para estar con más uno sobre el Chelsea o esperar que el Chelsea esperar que pierda o empate su partido. Y es que están jugando un derby contra el Tottenham. Nosotros nos enfrentamos al Wigan que está descendido. ¡Qué complicado! ¡Increíble! Leales, youtuberos. Así que así salimos con el once de lujo. Ryan Gold, James Wilson. Ven minutos como titulares porque pienso que son los dos jugadores que están en mejor forma en este cierre temporal y que han hecho una dupla ofensiva simplemente espectacular. Y con Dan Ings todo puede pasar. Minuto 18, estamos montados al ataque. James Wilson con la jugada individual. ¿Qué va a hacer Wilson? Dice, vamos, por esos 6 goles. Acomode el lugar, el remate de Wilson. Gol al minuto 19. No quiere celebrar. Agarra el balón. Bueno, yo ya quité la celebración porque tenemos que ir a anotar los goles. Acomode el lugar. James Wilson anota el primero. Y James Wilson ya lleva 14 goles en la temporada. Y seguimos atacando a minuto 84. Ryan Gold, la asistencia que le pone a Danny Ings. La definición de Danny Ings. 2 a 0. Sí se puede. Leales, youtuberos. Sí se puede. Nos faltan 4. Ya llevamos 2. Danny, no celebres, viejo. El pase de Ryan Gold. Vemos cómo dejó a los dos defensas. Y el pase que le pone simplemente espectacular. La definición muy buena. 22 goles en la campaña para el Lobo Ings. Y eso no es todo. Pero ahora ataca el Wigan. Pero vemos cómo intentamos recuperar ese balón. Vamos, recupérenlo. Vamos por los goles. Tenemos que anotar a como de lugar. Pero no sé si van a estar pensando por qué dejó eso. Y es que en el fondo no es que yo estaba gritando como idiota. Estaban diciendo que el Chelsea y el Tottenham empataban. Mientras tanto, gol de Ryan Gold. 3 a 0. Y es que sí, mientras gritaba como idiota. El comentarista, ese tercer comentarista, estaba comentando que el Chelsea y Tottenham empatan. Esas son buenísimas noticias para nosotros. Pero no nos tenemos que dar por vencidos y seguir buscando esos goles. Por el momento somos campeones de la Premier League. No nos ha salido ningún mensaje aquí. Casi remata Ryan Gold. El balón para Scott Sinclair que remata al Japsi. Casi el contrarremate. El partido se va a acabar. Lali Studios, minuto 90. No me ha salido ningún mensaje. El Nothing and Forest va a quedar campeón. El Nothing and Forest va a quedar campeón de la Premier League. Lali, youtuberos, cántenlo conmigo. El Nothing and Forest se alza. Como campeones de la Premier League lo conseguimos porque no están celebrando. Bueno, la celebración de título, ganamos, pero... Lali, youtuberos, en un cierre de temporada simplemente espectacular. Cardiaco, le ganamos 3 a 0 al Wigan. No pude anotar más goles. No pudimos el Nothing and Forest. Y de inmediato vemos que el Chelsea ganó su partido 2 a 1. Lo que significa que el Chelsea ganó la Premier League. ¡Wow! ¿Qué forma de perder la Premier League, leales, youtuberos? La teníamos en nuestras manos y como arena de nuestras manos simplemente se escapó. 85 puntos del Chelsea, 85 puntos del Nothing and Forest. Ahí está la diferencia de goles. 44 y nosotros 41. Nos faltaron más goles. No pudimos anotarlos. El Wigan se encerró. Y vemos que el Wigan es un equipo que había descendido. Hubiéramos organizado ahí algún amaño de partido. Y nos dejaban meter 8 goles y asegurábamos el título. No lo puedo creer. Así que esta temporada, leales, youtuberos, haciendo un resumen. Mientras va a haber el resumen estadístico y el último informe de plantilla. Y los jugadores que tengo planeados fichar. Ganamos la Capital One Cup, efectivamente. Nos elimina el Bayern Múnich en la Champions League. Perdemos la final del FA Cup y perdemos la Premier League. Literalmente en la última jornada. Dan Ings es el hombre gol. El hombre de asistencia no solo... Bueno, no el hombre de asistencia. El hombre gol de la Champions y de la Premier League. Así que seguramente nos van a llegar muchísimas ofertas por Dan Ings. También nos van a llegar ofertas por Nathan Redmond. Que fue el líder asistidor de la Premier League. Y también seguramente por James Wilson. Que fue prácticamente el segundo mejor anotador de la Premier League. Tan solo empatado con el jugador del Crystal Palace. ¿Qué final de temporada, leales, youtuberos? La verdad fue la razón por la que decidí que no quería entregar premios. Además, la que ya les había comentado que pienso que teníamos prácticamente los mismos jugadores. Y que hubieran ganado los mismos jugadores, los mismos premios. Y vemos aquí, ya terminamos la temporada. El desempeño fue muy bueno a pesar de que dejamos ir la temporada de último minuto. Yo aún no lo puedo creer. Ya se imaginarán cómo estaba cuando lo estaba jugando. En ningún momento me salió el mensaje de que el Chelsea había metido gol. Y dije, de verdad, ganamos la Premier League. Aquí está nuestro presupuesto para la siguiente temporada. Son apenas 18 millones de euros. Con eso no nos alcanza para fichar a 3, 4 jugadores élite. Va a estar muy complicado el mercado de fichajes, la ley de youtuberos. Así que vamos a ver muy pronto al final de nuestro informe de plantilla. Cuáles son los jugadores que tenía previstos. Pero con ese presupuesto va a estar complicado. Vemos que ya se anuncian los amistosos que tenemos. Vamos a enfrentar algunos equipos que yo siempre simulo eso. El DT de la temporada se lo dan a José Mourinho. Merecido, merecido José Mourinho. Pero esto, esto, vale, Germán. ¿Qué hizo Germán? Dannings fue el máximo. No lo puedo creer. Esto es un robo al Nottingham Forest. Pero pues bueno, al menos ganó la bota de oro Dannings. Vamos a ver el informe de plantilla. Leal y youtuberos. Ya estamos en la cuarta temporada para que veamos cómo han progresado los jugadores. Y vamos a ver quiénes creo que se deberán ir. Leal y youtuberos. Creo que Vermalen podríamos usarlo como moneda de cambio. Fabian Delft es otro que podemos utilizar como moneda de cambio. Y quedarnos con Wanjama y Henderson y ya posiblemente ver. Ahí vemos que pongo a Fabian Delft como transferible. Porque ustedes van a ver el listado que yo tengo. Y en los comentarios obviamente necesito su apoyo. Leal y youtuberos. Ustedes vieron el presupuesto que tenemos. Tenemos 18 millones de euros. Nathan Redmond también se podría ir. Si nos llegan ofertas interesantes por el líder en asistencia. Scott Sinclair. Vemos que progresó Scott Sinclair. Milagro. 74, ya no es 73. Dannings. Tenemos que analizar las ofertas. Leal y youtuberos. En los comentarios necesito a Faget Balouli. Es otro de los jugadores que creo que podríamos dejar ir. O a Derlis González. O sea, creo que podemos dejar ir a Vermalen. A Derlis González. A Faget Balouli. A Fabian Delft. Y posiblemente a los canteranos. Excepto a Ibrahim Baquela. Leal y youtuberos. En los comentarios necesito que me digan. Qué debemos hacer. Qué jugadores se deben ir. Se debe ir el cazador a Zambolonga al final de cuentas. O que se quede toda la serie. Y que siga viniendo desde la banca. Si se va James Wilson. Digo, si se va Dannings. James Wilson debe ser el delantero titular. Eso yo diría que sí. La verdad se lo ha ganado. También, ojo. Jethro Willems puede ser otro que se puede ir. Y traer a un lateral izquierdo. Que sea de élite. Y ganarnos con Juan Bernat como sustituto. Jack Hobson si tiene que ir. Necesitamos dinero. Leal y youtuberos. No nos alcanza para jugadores de más de 40 millones. Y Leal y youtuberos. La pregunta más importante. ¿Debemos aceptar alguna oferta por Danny Ings? En los comentarios necesito que me digan. Si se debe ir Danny Ings. Que ha sido el mejor jugador del equipo que tenemos. Aquí están las opciones que tenía. Solo estuve pensando en jugadores de élite. Para reforzarnos para lo que viene en la Champions League. Aquí están los jugadores. Max Hummel seguramente no nos va a alcanzar. Ni tampoco Javi Martínez. Pero a lo mejor jugador es como Fabio Contrao. Jordi Alba. Marcelo. Alaba. Alaba también posiblemente no creo que nos alcance. Jofri con Doug Vian. Tal vez con Doug Vian no. Porque es muy joven. Y estoy buscando jugadores experimentados. Que tengan hambre de triunfar en un equipo como el Nottingham Forest. Hambre de triunfar en la Champions League. Y Leal y youtuberos. Aquí están todas las opciones que pensé. No pensé en los jugadores jóvenes. Porque ya tenemos muchos jugadores jóvenes muy interesantes. Y estos son los que había pensado. Marco Reus. Me encantaría traer a Marco Reus. Getse. Ese sí. Seguro no nos alcanza. Ahí pueden ver lo que nos costaría alrededor. Y Leal y youtuberos. En los comentarios necesito que me digan. ¿Qué debemos hacer? He pensado si deberíamos pedir otro apoyo financiero. Pero creo que sería bastante utilizarlo dos veces en una serie. Pero no sé. No entiendo por qué me han dado muy poquito dinero. Le he pedido dinero a la junta directiva. Y me dicen que los resultados que he tenido no merecen que me den más dinero. No entiendo. Ganamos casi la Capital One Cup. Y estuvimos a punto de ganar la Premier League. Pero pues bueno Leal y estudios. Así que en los comentarios es muy importante que nos digan. Cómo tienen que ser los fichajes para la siguiente campaña. Y en la siguiente temporada ya veremos los fichajes que realice a Carlos Reynoso Jr. Y de preferencia no hagan más recomendaciones que las que tengo en la preselección. A menos que sea una recomendación muy muy buena y accesible. No vayan a recomendar a Cristiano Ronaldo. Leal y estudios. Eso es Toño por este video y por esta temporada. Muchas gracias. Ya saben que hacer si les gustó. Los likes siempre son bien recibidos. Y los comentarios intentan ser contestados. También me pueden decir qué opinan de esta temporada. Fue prácticamente los mismos resultados de la temporada pasada. Solo que la temporada pasada no jugábamos Champions League. Y fue de verdad una temporada que tuvo un cierre cardíaco. Y me gustó que haya cerrado así. Porque me imaginaba si hubiéramos ganado la FA Cup y la Premier League. Pues que nos quedaba por ganar. No la Champions League. Pero ahora todavía tenemos que ganar esos tres trofeos. Va a estar muy buena la siguiente temporada. Y posiblemente también vaya a haber una quinta temporada. Y Leal y youtuberos. No olviden seguirme en mis redes sociales. En Twitter y en Facebook. Para estar enterados de toda la actividad del canal. Y poder contactarme de forma más directa. No olviden comer frutas y verduras. Leal y youtuberos. Y que ahí nos olemos YouTube.